Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez se quedaron con la medalla de plata en la modalidad de duetos de la natación artística en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Este miércoles, el dueto mexicano mostró su mejor rutina al adjudicarse el segundo puesto con un total de 174.3661 unidades y además de ganarse un lugar en los Juegos Olímpicos 2020, que será la despedida de la experimentada Nuria Diosdado. Siento agradecida, en mis primeros Juegos Panamericanos que fueron Río 2007, ni siquiera, yo creo que medíamos la magnitud de lo que eran los Juegos Panamericanos y ahora después llegó Guadalajara donde buscábamos esa medalla de bronce y no se consiguió y fuimos a Toronto donde íbamos por el bronce y regresamos con la plata, entonces obviamente ahora se nos colgaba el oro o nos exigían de cierta forma regresar con el oro, pero para nosotros el refrendar esta medalla de plata es algo maravilloso, veníamos a acercarnos la más posible a Canadá, se lograron 88 puntos que nunca en la historia habíamos tenido en un dueto libre, entonces creo que poco a poco es un camino lento, pero que estamos haciéndolo y yo me siento súper feliz de cerrar, si es así, mi ciclo panamericano con Lima con esta medalla y un paseo olímpico. Es mi primera medalla panamericana como dueto, estoy muy contenta, muy feliz y también como lo dice Nutri, al ir nadando y él va a ir viendo a mi familia en las gradas estar echando porras, voltear para el otro lado y también ver porra mexicana y también ver que la porra peruana nos estaba apoyando, pues nos hizo dar esa última energía, si tu cuerpo ya se estaba cansando, esa porra, esa sensación de apoyo te hizo pues dar tu última, tu última, ¿cómo se dice? Su último esfuerzo. Su último esfuerzo.